Desde hace bastante tiempo quería hacer un nuevo video de Ed Maverick actualizando los dos que ya había hecho antes Que si bien tienen cierta información, aún faltaba uno que agrupara toda la historia y tuviera un pequeño vistazo a todos sus discos Así que aprovechando la salida de su último trabajo, Eduardo, aquí va Eduardo Hernández Saucedo Proveniente de Chihuahua y con tan solo 20 años, viene siendo uno de los artistas más reconocidos de México durante los últimos 2-3 años Su historia en la música empieza desde pequeño, principalmente por la influencia de sus hermanos que le habían mostrado bandas como Zoé Y que luego cuando él tiene 10 años le enseñan gorilas, que es cuando realmente se empieza a adentrar al mundo de las bandas más alternativas A los 12 años empieza a prender batería en la iglesia a la que iba, instrumento que le toca dejar hasta la secundaria porque no sigue yendo a la iglesia Y pues un dato extra que Ed me contó, es que lo aceptaron en el grupo musical de la secundaria porque sabía tocar cumbia Grupo del cual llegó a otra banda en donde tocaba música norteña Durante su época de secundaria, dos amigos cercanos, Carlos García y Edgar de Santiago Le enseñan a tocar su primera canción en guitarra, Simple as This de Jake Buck A partir de tutoriales de YouTube fue aprendiendo otras canciones y entró a varios grupos cierreños En donde acogió distintas variaciones a los acordes básicos de guitarra Además él cuenta que por esa etapa es que llega toda la onda indie tipo Arctic Monkeys, Jake Buck, The Neighborhood, Taming Pala, Magde Marco, etc Y por el lado norteño escucha Ariel Camacho, Los Pleios del Rancho, Virlán García y lo que estaba de moda en música norteña, cierreña o sinaloense Más adelante es que por la influencia de otro amigo empieza a conocer artistas latinos que tiraban hacia lo alternativo como Caloncho o Mon Laferte Cuando ingresa a la preparatoria es que finalmente da con la escena independiente mexicana Comenzando por Juan Cirerol, que terminaría siendo una fuerte influencia para su carrera Pasando por las otras recomendaciones que suele arrojar el algoritmo de YouTube o de Spotify ya Bromedarios mágicos, Little Jesus, Clubs, Sr. Kino, Ed Baez, etc Gracias a sus artistas es que él realmente empieza a pensar en una carrera artística En donde puede hacer su música, irse de gira y demás Lo cual es bastante entendible porque son casos cercanos De un contexto similar del que él venía que la estaban logrando en la música Ahí es donde empieza a escribir sus primeros temas que le muestra a sus amigos cercanos Y que hablan de situaciones adolescentes A los 16 años, siendo 2017, lanza su primera canción, digamos que al público Pues la sube a SoundCloud y es chévere de escuchar porque si bien es una canción regular Algo normal para un artista comenzando Podemos escuchar a Ed Maverick cantando en un registro distinto Y con una interpretación completamente diferente a la de ahora En la letra podemos encontrar pequeños vistazos de cómo él se quería acercar a la música Como un adolescente mexicano que quería contar sus historias a través de un lenguaje cotidiano Sin muchas pretensiones En una parte dice Suena el celular, un mensaje tuyo quiero encontrar Pero empiezo a bajonear cuando veo que es de mi mamá Y tal vez puede sonar como una bobada Pero parce, es exactamente lo que pensaría un chino de 16 años a esa edad Lo que me parece interesante es que cuando uno está entrando a la música Trata de imitar letras de artistas más viejos Como inventarse historias que no ha vivido O tratar de ser súper poético y pretencioso Y Ed simplemente fue muy genuino Por más cursi que sonaran sus canciones a veces Esa fue una de las razones por las que conectó tanto con la audiencia joven mexicana Porque les estaba hablando a ellos en su lenguaje A los 17 años cuenta que es donde inicia formalmente el proyecto Ed Maverick Grabando a Currucara La primera canción del mix para llorar en tu cuarto Un disco grabado y producido por Adam Velásquez desde su casa Acá Ed recopiló todas las canciones que había compuesto para dar inicio a su carrera Creo que en este punto sobra hablar mucho de este álbum por el impacto que tuvo Todos los que están viendo este video lo conocen de arriba para abajo Pero en pocas palabras podemos escuchar como Ed logró fusionar su lado más folk indie Con lo que vendría siendo la música norteña o regional Algo similar a como lo hace Juan Cirerol Pero a mi parecer con coros mucho más pegajosos Y con una interpretación vocal demasiado única Sobre todo para el alternativo Si uno escucha a Ed Maverick Sabe desde las primeras dos palabras que es Ed Maverick Así se le compare con Kevin Carle a veces Uno sabe cuál es cuál En el mix podemos encontrar una producción súper íntima Liderada por la voz y la guitarra de Ed En donde habla sobre distintos tipos de relaciones Y transmite un sentimiento generalizado como de tristeza o de desdén Por algo se llama mix para llorar en tu cuarto Y cuando Fuentes de Ortiz llega al canal de Rosco Es cuando la vuelta finalmente explota Muchos de los seguidores la empiezan a compartir La apropian y se convierte en el hit del momento En Facebook crece volando Se usan memes y de todo Principalmente por lo sencilla y directa que es Un par de acordes Una armonía simple Guitarra y voz Un coro pegajoso Y como lo dije antes Representaba el lenguaje de un chico de 17 años Por lo que conectó con una audiencia más joven Sin embargo yo no soy mexicano Todo ese fenómeno lo voy a explotar desde las redes Desde internet Así que para el video me pareció chévere invitar a Intolerante MX Para que nos cuente cómo se empezó a sentir en México La entrada de este nuevo artista con severo hit Y por qué cree que le llegó a tantas personas el mix para llorar Hola ¿Cómo están? Yo soy Ángel de Intolerante MX Antes que nada muchas gracias José por la invitación Para los que no me conocen Junto con mi amigo Omar En nuestro canal de YouTube Recomendamos música Entrevistamos bandas Y producimos live sessions de artistas independientes de todo el mundo Si les gusta eso pueden darse una vuelta por nuestro canal Hablemos de Ed Maverick Muchas de las personas que pudimos vivir esta explosión Más allá del internet Podemos decir que fuimos testigos de un fenómeno que nunca había pasado Un joven mexicano proveniente de delicias Con roles sinceros y el corazón roto que cautivó a todo el internet Todo esto con una sola canción que a la fecha sigue dando de qué hablar El éxito de Ed Maverick lo debo a varios fenómenos interesantes El primero es que él era una persona que antes de buscar fama Era un melómano que escuchaba y hacía música en su cuarto para expresarse Y esto es lo que más adelante le dio una conexión muy fuerte con su público Por otro lado, la viralidad que alcanzaron sus canciones gracias al Alderic Video, los memes y demás cosas en internet Le dieron a Eddie algo que hoy en día es muy difícil de obtener orgánicamente Exposición de boca en boca O de chat en chat Y por último, la sinceridad de su proyecto Hoy en día vemos a muchos artistas aparentando ser algo que no son Pero Ed nunca pensó como artista Él solo lo morró tratando de decir las cosas como nos gusta en México Al Chile Y este punto es el que creo que le sigue dando la fama y el reconocimiento que se merece Y espero que por nada Ed cambie esta forma tan humana de ser Así que nada, les mando un saludo a quienes puedan estar viendo este video No olviden pasarse por mi canal Y José, te mando un abrazo Nos vemos pronto en México Bye Otro dato, Fuentes de Ortiz fue una canción hecha por la situación que estaba pasando un amigo Y no por una situación personal de él Debido a cómo explotó la carrera de Ed Las disqueras se empiezan a fijar en él Y a su corta edad es firmado por Universal En donde empiezan a mover más el proyecto Saca tremendos videos del mix para llorar Como lo es el de Fuentes de Ortiz Liderado por la productora New Dirt Que hacen vainas re lindas Y además toca en grandes festivales de México Ya en 2019 lanzó un segundo álbum o EP Como lo quieran ver Porque en realidad solo tiene 4 canciones Aparte de los interludios Y acá nos podemos encontrar una etapa Donde Ed Maverick Como dice el nombre del trabajo Está pasando por una transición De ser un adolescente a un joven adulto Y de ser un desconocido A una de las figuras más importantes de la nueva música mexicana Por ejemplo en el interludio Problemas Habla sobre la idea de ser famoso Y al final se escucha un tema de contratos Tal vez haciendo alusión Que la fama no es solo esa parte divertida Que la gente piensa ¿Qué pasó? Necesito que leas los contratos Tengamos en cuenta que el disco Es un tanto conceptual Porque tiene una línea de tiempo Como si se tratara de una historia De su historia Si se fijan Los interludios marcan esos periodos de tiempo Entonces tenemos Inicio, ilusión Ascenso Problemas Y la ciudad En donde yo supongo Que tiene que ver con que se tuvo que mudar A Ciudad de México Por temas de su carrera Y el final del disco es Transiciones En donde reflexiona literalmente Sobre sus cambios Dice Y cuantas veces quise volver Pero no pude porque así es Y cuantas veces quise volver Pero no pude porque hay que hacer música para vender Pero me parece un final interesante Porque dice que acepta sus cambios Y que está bien Luego en plena cuarentena Ed Maverick saca un nuevo EP Que viene a tener mucho más sentido Con el nuevo disco que sacó hace poco El EP se llama Esto no tiene nada que ver con Eduardo Y hasta ahora descubrimos Que el último disco se llama Eduardo Así que como lo dice el título Es un EP completamente separado A lo que vendría siendo el álbum Y acá es donde escuchamos Tal vez la parte más experimental de Ed Hasta esa fecha Juega con ambientes un tanto psicodélicos Incluye escenas súper reverberadas Y etéreas como en Ralento Y se dejan de lado en su mayoría De las estructuras pop También experimentando más Con partes solamente instrumentales El disco tiene una producción de baja calidad Y como se notan los títulos de las canciones Parecen maquetas O canciones sin terminar Que Ed fue componiendo en cuarentena Desde su casa Él dice Pues en SP reflejo muchas de las cosas Que empezaba a cuestionarme A lo largo de la vida Ya en la era del co Tuve muchísimo tiempo para pensar Y estaba pasando por algo bien raro Con alguien Con quien no me veía desde hace tiempo Básicamente descubrí Que con quien estaba intentando volver Ya era otra persona Después del tiempo que no estuve Y no lo quería aceptar Así que en Ralento Podemos escuchar un poco Sobre esa situación En donde las vainas No terminan siendo igual A como se les veía en un pasado 3bete todo lo que miras Trata sobre esa vulnerabilidad De andar para arriba Y para abajo constantemente Y tiene ese sample final De ropa de bazar Y del fuego en el cielo Ed dice que trata Sobre una relación llena de celos Que estaban pasando Un par de amigas de él Hace poco menos de un mes Sale Eduardo Para mi el mejor trabajo De Ed hasta la fecha Y donde demuestra Como ha crecido Como músico Y también como persona La producción del disco Es más grande que las anteriores Como más trabajada Y robusta Tenemos el folk Y la interpretación clásica De su voz Así como su guitarra Pero también esos ambientes Eterios del EP anterior De entrada eso Lo podemos notar En el final de Hola como estás También tenemos la inclusión De otros instrumentos Como trompetas Más sintetizadores Y la colaboración Rap de niño Que es brutal Como está hecha La producción en esa entrada Es increíble Algo bien curioso Del disco Es que tiene canciones Tipo lado A Lado B O como una continuación Por ejemplo Mantra 1 Mantra 2 O mi combo preferido Que es contenta Y Desde las voces del principio La letra Los arreglos de trompeta Y el sample del final Que puede o no ser un sample Si lo encuentran Déjenlo en los comentarios Que lea una ambientación Más cinematográfica a todo En general El disco tiene ese carácter Como de banda sonora Más que canciones pop Por separado Tal vez me estoy equivocando Con esto Pero creo que Subí a YouTube el disco En un solo video Para que uno lo escuche completo Porque así se siente La experiencia completa Si se fijan El final de cada canción Puede calzar Con el principio De la siguiente Ya sea porque termina Callándose O literalmente Es una continuación Eso lo podemos notar Fácilmente En los combos Que les mencioné O como la lluvia Del interludio Sigue en gente Además Las canciones Están puestas En el disco Como un listado Todos los nombres Terminan por una coma Hasta el final Del disco Que tiene un punto Significando que Seguramente hay una continuación Y no solamente Son canciones Por separado En cuanto a las letras Creo que hay dos partes Tal vez En donde la primera parte Antes del interludio Habla sobre relaciones Mientras que la segunda Es mucho más introspectiva Por ejemplo Gracias dice Pero mi ego No es tan grande Como para poder creer ¿Qué pasa? ¿A qué vine? ¿O qué voy a hacer? O cuando muelas de gallo El niño Comienza con esta frase ¿De qué se trata la vida Si no hay dolor? ¿Por qué me la paso evitándolo? Quiero pensar Que mañana me irá mejor Lo cual es severo Porque precisamente El disco Termina aceptando El hecho Que nos queda Mucho dolor Por recorrer Junto a Daniel Kien Así que ahí está Seguramente Se me pasan muchas cosas Pero creo que este video Le hace más justicia A lo que ha sido La carrera de Ed Maverick Un man que a su corta edad Probablemente ha vivido Más que cualquiera De nosotros Que en medio de todo Lo ha sabido manejar Bastante bien A mí personalmente Me gusta más El último disco Que lo primero que sacó Y sobre todo Sus canciones más introspectivas O las que no hablan Necesariamente de relaciones Aunque bueno Contenta me gustó un montón Pero también está Niño O a mis amigos Que es del disco pasado Que son hermosas Una parte de mí Me gustaría verlo Haciendo algo muy pop Sobre todo después De este disco Que sacó algo más experimental Porque se nota Que él tiene la capacidad De hacer melodías Muy pegajosas Entonces no se me da curiosidad Además verlo salirse Del folk También sería como chévere O pues no sé Yo acá tirando comentarios al aire El caso es que Escuchar su último disco Fue chévere Porque uno piensa En la evolución Que ha tenido desde 2018 Y cómo ha logrado Llevar su identidad musical A otras partes Sin dejar de lado Su colaboración con Z Tangana Y el último anuncio Que va a tocar en el Lollapalooza Chicago Y pues nada Así es Llega a ver esto Un saludo y un abrazo Muy grande Cuéntenme ustedes Qué piensan de su último trabajo De su carrera Les gusta o no por qué Hacia dónde creen Que va a ir más adelante Dejen cualquier cosa En los comentarios Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete!